Durante el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, varios titulares sostienen que han logrado consolidar distintos proyectos sociales. Así lo reflejaron en un informe presentado a la prensa. El Centro Oftalmológico Nacional en San Vicente y el Laboratorio de Cateterismo Cardíaco en San Miguel son solo algunas de las obras que hoy en día benefician a cientos de pacientes de escasos recursos. En el Sistema Nacional de Salud se han ejecutado 94 obras de infraestructura sanitaria con su respectivo equipamiento. 78 de estas obras de infraestructura y equipamiento del Ministerio de Salud llegaron a los 14 departamentos del país. Ahí se van a encontrar obras en el primer nivel de atención. Con una inversión de 78.3 millones de dólares, la entrega de paquetes escolares y su ampliación hasta bachillerato beneficia hoy en día a más de 1.4 millones de estudiantes de todo el país. Vamos a trabajar también en la construcción de un grupo de maestros para el tema de educación inicial, que es un tema muy, muy importante. El año 2000, el último año hemos atendido una población de 20.000 niños entre 0 y 3 años y nosotros queremos expandir ese servicio porque nos parece estratégico para el futuro del país. La entrega de más de 2.500 viviendas y el otorgamiento de créditos por más de 120 millones de dólares han permitido que la población obtenga su casa. Todo lo que es vivienda e interés social en el fondo social está al 6% de interés anual, tasa de interés que ningún banco del sistema lo da y ese es un esfuerzo del gobierno para estimular lo que es el sector de la construcción, porque el sector de la construcción, como todos sabemos, es el que genera empleo masivo a todos los obreros de nuestro país. Actualmente ya hay avances en el inicio de la construcción de la política de empleo juvenil, sector que cuenta con fuerte ayuda para la obtención de empleo y la puesta en marcha de emprendimientos, con los otorgamientos de créditos preferenciales a jóvenes apoyados con el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria, conocido como Foso Familia.